Manteca, ¿cuánto? Manteca, azúcar impalpable. ¿Cuánto de manteca, querido Lucas? Tenemos 250 gramos de harina 4-0. 150 gramos de azúcar impalpable, 100 gramos de manteca. Muy bien. Sí, igualmente después vamos a pasar bien la receta. ¿Qué vamos a preparar hoy que no lo dijimos? Le lunette. Le lunette, no, le lunette no, ¿cómo se dice? Le lunette, le lunette. Le lunette. Le lunette. Le lunette. ¿Qué es? Ojitos. ¿Qué es lo que son las lunettes? Las lunettes, no sé. Las lunettes, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como las lunettes. Las lunettes, no, no. Sí, ojitos, lunettes. Y yo no comprendí. Claro, viene de ahí. Allez, allez, como dice Ricky Martin. Matías, tengo un mensaje de Matías. No, viene de ahí, lunettes, viene de antifaz, de lentes. Ay, va. Es como la madre de nuestros ojitos. ¿Entendés? De esta receta se desprenden los actuales ojitos. ¿Qué es? Es una masa similar. A mí siempre me van a dar los ojitos cuando la vas a usar. Es similar a una masa seca, ¿viste? Bien crocante. Me encanta. Avanillada, súper rico. Entonces lo que vamos a hacer es, con esta masa vamos a formar una especie de ojitos que, te vuelvo a repetir, se llama lunettes, la receta original y obviamente viene de Francia como la mayoría de las recetas madres de la gastronomía, ¿no? Ahora, hace unos días perdimos a un gran cocinero, Paul Bojius, ¿sí? Mirá. El padre de la Nouvelle Cuisine. El famoso Bojius Do. Exactamente. El concurso lo organizó él. ¿Verdad? Claro, sí. Murió a los 91 años, lamentablemente un grande de la cocina a nivel mundial. Hablando de vainilla, ahí entró la esencia. Vino de la esencia, que si no tenés o no te gusta, le agregas ralladura de limón, le agregas ralladura de naranja. Juega. Perfecto. Juega bien también una mandarina, que no la usamos mucho, pero queda bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Huevo, uno, un solo huevo. Mirá qué color es esa yema, divina. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí va. Y volvemos a integrar de nuevo. Viste que yo estoy usando espátula. Sí. No es necesario que utilices batidor de alambre, porque luego, cuando tomemos la masa con la harina, se nos va a meter en los alambres y va a ser imposible de trabajar. Por eso que usamos espátula de madera, de goma o esta que es de plástico. La lunette se caracteriza por, la rellenamos de dulce de frambuesa, ¿sí? Y como teníamos de desafío esta semana. Color rojo. Trabajar con rojo, es por eso que elegimos esta receta que lleva el rojo de la frambuesa. Si no tenés, obviamente lo reemplazás con cualquier tipo de mermelada, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Harina, 4 ceros, 250 gramos. Y mientras tanto, lo que yo tengo es el horno ya precalentado. Lo tengo a 180 grados, ¿sí? Ahora, este es el momento en el cual tenemos que integrar, pero no tenemos que amasar demasiado. Si amasamos, desarrollamos gluten, que es lo que buscamos cuando hacemos panes. En este caso no vamos a amasar demasiado porque de lo contrario, si amasamos, la masa se nos va a deformar en el horno, ¿sí? Entonces yo ahí ya lo puedo trabajar. Voy a arrancar con las manos. ¿Qué pasó? ¿Escuché una risa por ahí? Está Soledad en sesión de fotos. ¿En serio? Soledad, acá. Estaba arreglando una luz que estaba... ¡Ay, sí! Ya que quedó, ¿no? Ya acomodé todo, ya acomodé, ya está todo, vamos a encontrar. Está todo bien, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. ¿Salió algún iluminador de licencia que agarró? ¿Cómo misión imposible? No, cómo, Soledad, Soledad es una mujer todoterreno. Bueno, incorporamos entonces los 250 de harina y ¿cuánto me dijiste de polvornear? No, nada. ¿Ah, nada? Nada, nada, porque lo que quiero es que sea una masa bien crocante. Pero entonces me dijiste que harina y... Harina 4 ceros. Sí. Sí, y nada más. ¿Y nada más? Nada más. Teníamos la manteca que la batimos a punto blanco. ¿Con azúcar impalpable? Con el azúcar impalpable, exactamente. Le agregamos la vainilla, le agregamos el huevo y por último la harina. Que como ven, yo no estoy amasando, estoy simplemente uniendo. Esta masa, si no querés hacer las lunettes, lo estirás, cortás círculos y las horneás a 180 grados. Y tenés unas masitas secas riquísimas, ¿sí? Es simple de hacer, fácil y rápido. Ahora voy a tirar un poquito de harina para estirarlo. Y lo que voy a hacer es mostrarles cómo lo vamos a cortar. Y después yo lo voy a llevar a frío, ¿sí? Y lo voy a terminar de cortar después porque acá hace calor y se complica por la manteca. ¿Sí? Estiramos. ¿Ves que no me lo permite estirar muy bien la manteca? No, claro. Bueno, por el calor. ¿Qué haces cuando te pasa esto? Heladera. Heladera un ratito. Igualmente te muestro rápido y después lo llevan en la boca. Para los cortantes. Con uno haces la base. Ah, ya. ¿Sí? Y con otro haces la tapa, pero además, te lo pongo acá si lo ves bien, le hacemos el círculo donde va a ir el dulce. Perfecto. ¿Entendió? Yo ahora no la puedo trabajar porque está muy blando. Lo voy a llevar dos minutitos al frío. Acá hay las luces, las luces del estudio. Confabulan un poco contra él. Luego lo estiro, corto, lo llevo al horno y después te muestro cómo lo rellenamos. ¿Cómo me estanqueando? Muy fuerte esto. Mirá, le ponemos apenas una capa de dulce, simplemente para que se pegue la otra. Y ahora sí terminamos de rellenar con mucho más dulce. Esto es, tenemos dulce de frambuesa y dulce de arándanos. Es el que es un poco más oscuro, ¿sí? Atención. Esto lo finalizamos con azúcar impalpable. Ahí está. Le quiero mandarle un beso enorme a Pablo, que está cumpliendo años en estos momentos. Así que después voy a llegar ahí con la torta. ¿Sí? Un cafecito y no saben. Y ya está. Viste que hoy la tarde está como media gris. Vamos a ponerle otra ahí. Está para comer un lunet y tomar un cafecito. Y acá tenemos, para que sea más romántico y más para el té de la tarde, unas hojitas de rosas, ¿sí? Que son comestibles. Por eso yo esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Esto es bien, 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 bien francésico. Lo podrías haber hecho unos días antes si lo hacías la madrugada del 20 de enero saliendo del tren. Mirá. Te pregunté qué sería el resto de mi vida. ¿Cómo te sabés las letras de las canciones? Es que son, ah, son canciones. Ah, no, no, no. Sí, te felicito. Yo empecé, de golpe empecé a reflexionar. Pero estas no son orejas, son lunettes. Digo por la oreja de bastón. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien, ¿les gustó? Sí. La verdad. No estamos del todo, 100% bien nosotros, pero. No, me escapé porque fui a buscar las que estaban en el horno que se me quemaban. Bueno, pará, yo quiero probar esto. ¿Y ahora? ¿Qué te parece? Dale. No, pero no quiero desarmar la presentación. Vos lo que no querés es chorrear en cámara, te conozco. Lo que no querés hacer es chorrear mermelada en cámara, muchacha. No, no, mirá, mirá. Tenés de frambuesa, de, eligió la de arándano. Sí, porque el arándano es muy buen antioxidante, ¿sabes? Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo quiero quererte a morir. Despacito. No, 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 no. Amén. Gracias por ver el video